Bienvenidos a mi blog. Sé que la mayoría de quienes estamos participando en esta nueva experiencia estamos descubriendo un campo nuevo en el que poco a poco nos vamos a ir adentrando buscando encontrar en él nuevas herramientas que nos permitan enfrentar los desafíos que los niños y los jóvenes de hoy nos plantean dentro de las aulas. Ser tradicionalistas y decir que la forma en que nos desempeñamos es la adecuada ya no puede ser cierto si no incluimos dentro de nuestra práctica docente el uso de las TICs. Sé que no va a ser sencillo para personas que tenemos tanto tiempo de servicio, 29 años en mi caso, pero también sé que si no tomamos la decisión, cada día nos vamos a ir convirtiendo en maestros monótonos y sin ningún atractivo para los estudiantes de esta nueva generación de la era digital. Por eso, además de darles la bienvenida, los invito a que reflexionen sobre esta nueva experiencia y que no solo la veamos como algo que nos va a ayudar a resultar idóneos en una evaluación, sino que a partir de hoy, los conocimientos y habilidades que, tanto en este curso como en los posteriores, vayamos adquiriendo, se conviertan en una herramienta permanente que nos acompañe día a día en nuestra formación docente. Gracias por su atención, a seguir trabajando en beneficio de nuestros niños y jóvenes y deseo a todos éxito en lo que a partir de hoy realicen. No dejen de seguir mi blog, siempre habrá novedades.